Yo no era así, esa nena me cambió Cuando bebi su veneno me intoxicó Yo no era así, pero su fuego me prendió Me llora con banda, me baila con registro Yo no era así, esa nena me cambió Cuando bebi su veneno me intoxicó Yo no era así, pero su fuego me prendió Me llora con banda, me baila con registro Ella es diferente, no es como muchas Por la noche grita, en el día me escucha En nuestro ring siempre hay mucha lucha Yo soy su toca y ella me marucha Porque yo la mastiqué Le metí un golazo como a Shaq Piqué Me gané la Champions sin ni practiqué Ella es increíble, es mi elastic girl, es mi elastic girl Cuando estaba en verde me pasó el rojo Bien que se le nota cuando le sonrojo Es todo un bombón cuando no hay enojo Ella es mi bellota y yo la mojojo Yo no era así, esa nena me cambió Cuando bebi su veneno me intoxicó Yo no era así, pero su fuego me prendió Me llora con banda, me baila con registro Yo no era así, esa nena me cambió Cuando bebi su veneno me intoxicó Yo no era así, pero su fuego me prendió Me llora con banda, me baila con registro Estaba a su merced, ahora ni estoy al pendiente Pura son directa, sin nada de frente Se hace la inocente, pero no me miente Esa diableta, es independiente Le gusta la mañana bien hot cakes Desayuno en la cama como en hotel Ella sin el weasley y su popper Con mi magia siempre hago quesalo Que quesalo, que quesalo, que Sabes bien, que no hay forma de esconder Lo que sientes por mi también Si este mundo no puede entender Nos podemos perder Donde hay poca luz Siempre llego justo donde estás tú Solo alcanzo a verte tu lindo tatu Sin que nadie vea, ese es nuestro amor Yo no era así, esa nena me cambió Cuando baby su veneno me intoxicó Yo no era así, pero su fuego me prendió Me llora con banda, me baila con registro Yo no era así, esa nena me cambió Cuando baby su veneno me intoxicó Yo no era así, pero su fuego me prendió Me llora con banda, me baila con registro Antex Yo no era así, pero su fuego me prendió Yo no era así, pero su fuego me prendió Yo no era así, pero su fuego me prendió